Ángulo 7. Periodismo para construir en común. Desde luego que va a ser falta sumar, hay capital local que quiere invertir, que son inversionistas, pero además hay iniciativas que se van a presentar que van a demandar el apoyo de los diputados locales y federales para la aprobación de los recursos, es decir, evitaremos el endeudamiento, necesitamos cubrir lo que ahorita llevamos, poner esa contención para que no siga creciendo esa deuda para las siguientes generaciones y optimizar los recursos con los que cuenta en este momento el municipio, que esa sería la mejor estrategia y esa es la obligación de cualquier presidente municipal, en este caso de la próxima presidenta municipal. Pero entonces no lo descarta el endeudamiento. No queremos este endeudamiento, necesitamos hacer una contención y yo lo que digo es que los recursos que ahora tenemos van a alcanzar para lo que tenemos proyectado hacer en nuestro corto, en nuestro mediano y en nuestro largo plazo, pero demandaremos también y presentaremos las iniciativas correspondientes con los legisladores para que bajen los recursos federales. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.